En este 2019, unas nueve solicitudes para la extracción de palmito de palma real son tramitadas en el área de conservación La Amistad Pacífico, todos provenientes del Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Esas solicitudes suman la venta de unas 4.000 unidades para este año como parte de la solicitud. Se tenía que presentar un estudio técnico hecho por un regente que sirve para tres años, donde se incluye la valoración de un profesional sobre el lugar donde se extrae la palma real, que se garantice que tiene la sostenibilidad. Los administrados ya tienen que presentar un requisito adicional, o sea, tienen que presentar un estudio técnico hecho por un regente, puede ser un biólogo, puede ser un ingeniero forestal. Ese estudio es un estudio especializado, profesional, donde sirve para tres años. Entonces ese estudio nos va a dar a nosotros como administración la valoración de un profesional regente particular, donde indica, digamos, si la finca o el predio donde se quiere extraer el palmito de palma real, que es el que está autorizado, pues tiene la sostenibilidad para poder, digamos, asegurarnos esa extracción de palma en los próximos tres años. Y ese es el requisito adicional. Entonces, aparte de la solicitud y las licencias que deben de llevar, ellos tienen que presentar ese estudio en el cual nosotros nos apoyamos también con nuestros profesionales, analizamos el estudio y determinamos. Cabe indicar que a la hora de vender tienen que contar con una calcomanía. Esta es una garantía que la venta está autorizada. Es muy importante que sepamos de que cada una de estas unidades que se van a vender de palmito, llevan esa calcomanía que es lo que le garantiza a las personas de consumir un palmito sostenible, un palmito donde el Miná, el SINAC y específicamente el Área de Conservación, la Amistad Pacífico, hemos autorizado y damos garantía y damos fe de que es un consumo totalmente sostenible, que no está afectando áreas de protección, que no está afectando áreas de montaña, que no está afectando, digamos, ecosistemas frágiles. Inclusive, muchas de estas palmas no se les permite, por ejemplo, la corta, cuando son anidación de pericos, de loras o de vidas silvestres. Entonces, en eso sí nos cuidamos mucho, de que efectivamente la palma que se autoriza es una palma que se pueda dar y que no afecte la biodiversidad ni los recursos naturales. ¿Qué pasa si venden palmito de palma real pero no tienen el permiso? En este caso, digamos, la gente tiene que tener claridad de que si alguien no sacó el permiso y sacó a la calle la venta de palmitos, se le decomisa a la persona que está haciendo la actividad ilícita de venta. Independientemente de que sea legal o ilegal el tipo de palmito. Sí, digamos, porque en este caso, digamos, la actividad es ilegal, independientemente si el palmito es sujeto o no a comercialización, pero la actividad es ilegal puesto que no representa los permisos de, en este caso, del Senac Minade. Solo para dar un ejemplo, puede ser que muchos de esos palmitos, ¿verdad?, están en orillas de las quebradas o sirven de nidos para las aves, entonces nada más los cortan. Nosotros sí garantizamos que efectivamente, digamos, los palmitos que se van a cortar son aquellos que garantizamos la sostenibilidad del recurso y que no vaya a haber afectación a las especies de vida silvestre y, por supuesto, al ecosistema. En el ACLAP estarán trabajando en diferentes operativos durante la Semana Santa.